Y hoy también en noticia el arresto del cantante de música urbana Luar Laele. Al exponente musical le encontraron dentro de su vehículo drogas y un arma para la que no posee licencia. Como nos informa Glorinel Soto, la detención se produjo esta madrugada en San Juan. Por la cena no hagan que mi alarme, porque si no los mini dracos van a prenderse. No van ustedes, me andan a montarse, tú me ibas a ser la última vez que voy a verme. Me han visto cómo lo hago, los feos investigando no saben cómo lo hago. Yo sigo tranquilo, te estirago haciendo chavo y todas las unidades de nosotros tienen clavo. Te han visto cómo lo hago, los feos investigando no saben cómo lo hago. Yo sigo tranquilo, te estirago haciendo chavo y todas las unidades de nosotros tienen clavo. Y hace una vez aquí el peine a 30 no dos sueltos, si quieres quedarte a vivo aprende a vivir como muerto. Eres tarjeta y si te pillan otro más en las costillas. Los tambores suenan, empezó el concierto, cifra vieja en el violín. Llegate al Draco Costum que partió el sprint. Estoy conectado como teléfono de sprint y te tengo ubicado como si me mandaste el pin. Cabrón, no hagas mollero que me los paseo easy. Quieren llevar el trote y yo sigo el caballo de Troya. Sigan por debajo del agua que no pasan de las boyas. Rápagate tres en tres como si esto es papel de argolla. No tengo la salsa como el Adiós Tones Soya. Reventando estadio mi nombre va pa' la historia. Un muerto pa' el infierno, pa' la gloria. Y no mata a un inocente que recuerde mi memoria. Como un kilo a mil letras estoy traficando. Cabrón como un mafioso controlando. Dejen el hating que saben que están mamando. Yo no me escondo quien es el que me está buscando pa' hacerla romperlo. Pásame el R prendido que quiero verlo. Yo soy vicioso a las balas, me siento enfermo. De ver cuando le levanto el infierno. Quería caerme y no pueden tumbarme. Los cucubanos en la diecinueve neón verde. Hay amenaza de que quieren darme. No tienen corazón como el que van a meterme. Con la cena no hagan que me alarme. Porque si no los mini dracos van a prenderse. No vemos ustedes, le mandan a montarse. Tú me iba a ser la última vez que voy a verme. Oye, y todas tienen clavos, pero es que será muy nueva. Saliendo del tribunal me engancho una FN nueva. Abogados fueron 15, ya salimos, estamos afuera. Y noticentro mamando con mi cadena. Ale Sun sigue grabando. Que este flow se ve hijeputo hasta cuando están arrestando. Si a la madre que está choteando, si te pillan. Y dices que no es tuyo, te va el bullion. Donde con 300 en prenda, ¿cómo no me voy a empezar? Dos y pico en mi cadena y se aceptan estos de mala. A mí querían darme condena, pero no me voy a dejar. Pues claro que ganamos, si el registro fue ilegal. Mádenme el bicho tuya que él. Ellos se sienten menos porque no están al nivel. Si me martillan el free lube, él se pega como el de Anuel. Esto es real hasta la muerte y por mí que todos se mueran. Los agentes fabricaron, no habían peiné mi cartera. Saludos pa' que hay mito y respeto pa' tu cantera. ¿Qué pasó, oficial? Pensaste que jodiste mi carrera. Y gracias al lambe, bicho, ese era tú y más famoso. Par de rifles nuevos tan hermosos. Y Dios no lo quiera, si algún día no facturo de la music. Mali me dejó la ruta que usábamos pa' los cosos. ¿Qué? Oye, free alto el free casco. Nosotros seguimos en la carretera, cabrón. Me he querido caerme y no pueden tumbarme. Los cucubanos, la diecinueve neón verde. Hay amenazas de que quieren darme. No tienen corazón como el que van a meterme. Por la acera no hagan que me hablarme. Porque si no, los mini dracos van a prenderse. No ven ustedes, me andan a montarse. Tu madre va a ser la última vez que voy a verme. ¿Han visto cómo lo hago? ¿Qué? Los fagos investigando, no saben cómo lo hago. Yo sigo tranquilo, te estirago haciendo chao. Y todas las unidades de nosotros tienen clavos. ¿Tienes visto cómo lo hago? Los fagos investigando, no saben cómo lo hago. Yo sigo tranquilo, te estirago haciendo chao. Y todas las unidades de nosotros tienen clavos. ¿Qué? Oye, esta va pa' el sistema de la policía de Puerto Rico. No juzgue. Por parecer no saben hacer su trabajo bien. No serán juzgados. Nosotros seguimos en la carretera, cabrones. Y la gente está fabricando casos. No condenes. Y andan busto en los medios. No serán condenados. No me voy a seguir defendiendo, ¿pa' qué? Los ojos de Jesús están sobre los justos y... Ustedes van a seguir hablando de mí como cara. Y atento sus oídos al clamor de ellos. Ustedes saben. Vamos por ahí, oíste. Dime, costón. Dime, al que yo. El otro de Jesús en contra del que hace el mal. Están locándome una película, cabrón, haciendo con Hollywood. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dime, swag. Dime, J. Desean en los controles. Todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos. Oye, yo prefiero estar pero antes que muerto. Pero Jesús... Ustedes no son quien va a juzgarme. Si ustedes ninguno conoce a mis problemas, ni quién yo soy en realidad. Y lo que he tenido que pasar antes de llegar. No juzgue según las apariencias. No juzgue según las apariencias. Si no, juzgue con juicio. ¿Qué? ¡Suscríbete!